hola hola amigos de moto vicente soy alfonso y hoy venimos a presentar una novela de ls2 para el 2022 una decoración nueva del ff 805 thunder vamos a proceder al unboxing dentro de la caja encontraremos lo que es una funda personalizada de ls2 también encontramos una bolsa con un visón tiros para ponérselo a la pantalla también encontraréis una bolsa de reflectantes y un cojín para manipulación del carro también encontrar en una llave para el mecanismo del carro vamos a proceder esta versión de versión racing del s2 muy deportivo y dentro de la propia caja también encontraremos la doble pantalla no sólo hemos procedido a hacer el cambio para la pantalla negra dentro del casco también trae un pillo y aquí tenemos la bandera atrás trae bolsa y funda aquí lo tenemos a un casco fabricado en fibra de carbono realmente un gasco fabricado en fibra de carbono de 9k que es lo que nos va a hacer mejor asociación de impacto en caso de un accidente el casco viene con bloqueo de pantalla en el centro como podéis ver tiene varias posiciones a la pantalla y su bloqueo frontal entradas inferior entradas superior entradas también en la parte superior de la cabeza y lo que es un sistema aerodinámico trasero con también con salida trasera de aire todo lo que es interior se desmonta y se lava viene con broche doble de anilla titanio y también trae cubrebarrilla sistema de extracción de emergencia y son arrastrante para su mejor visibilidad el casco su interior está hecho con hilo de plata para el tema de la sudoración y lo que es la absorción del flotosuro esta es una decoración en la versión supra en color verde que podéis encontrar también en nuestra boutique y en nuestra web si queréis conocer nuestras numeradas podéis suscribiros a nuestro canal de youtube y en nuestra web social que indicaremos a Martín Freo del vídeo gracias, hasta luego